Se llama Los Pasajes del Phoenix, ¡Viva la Música! Paseando el ensalado en la carreta se armaba en Cotorreo Resulta una yondada de mi sueño 0-1 Cachayolo para la casa en resignadas adornaba bien su apodo Un cuernito de disco y uno con huevos de toro Se siguió a entregarme y al bajarme me respondieron con plomo La perra estaba arriba con todo Beni, el bueno, el malo, dos diablitos en la peli le tallaron y marcaron El rojito era el bueno y el diablo negro era el malo Anillos calaveras en sus manos y el vin la de en el retrato Aztec o talibán causaba impacto Los Nogos de Rebeldes Los Nogos de Rebeldes A mi fue mi sombra y a mi compadre Barranza Siempre pendiente en las buenas y malas Mi cosa lo apasionaba pero lo que más amaba su familia era sagrada Ay, dejo a mi princesa y a mi pequeña Renata Junto a mi quijolito acá en el cielo yo siempre voy a cuidarlas También a mi peco se suele extrañar El chino lo hizo sargento, lo enterraron equipado como los chingos del viejo Las cinco puntos de cachucha y todo de negro Ahí sonaba el rescate y su corrido también La de amor eterno Ya supe como al fin les pidieron El chino lo hizo sargento, lo enterraron equipado como los chingos del viejo Gracias por ver el video.